Bienvenidos a Especiales, Pirri. Hace unos meses la revista Semana publicó dos documentos que de alguna manera nos motivaron a hacer esta investigación. El primero fue el hallazgo de algunos archivos en el computador de un comandante de frente de las FARC, que no sólo mostraba las cortas edades a las que las niñas ingresan a este movimiento, sino que detallaba los castigos y los crueles vejámenes a los que a veces son sometidas. El segundo fue el hallazgo en el campamento de Carlos Lozada del diario de la guerrillera holandesa Tania, donde en algunos apartes esta holandesa narra su decepción debido a ciertas injusticias vividas al interior de la guerrilla. Les presentamos a continuación este documento periodístico que contiene las vivencias y los testimonios de algunas niñas, de algunos excomandantes de frente y de algunos antiguos guerrilleros retirados de esta organización. Les advertimos que durante la investigación que fue encabezada por nuestra periodista María Alejandra Cardona, una de nuestras fuentes, a pesar del temor, se atrevió a entregarnos un video que nunca había sido visto por la opinión pública. Este video puede tener más de cuatro años, pero demuestra a qué edad y qué tipo de entrenamiento tienen las niñas en las filas de las FARC. Este material, como les digo, es inédito. Bienvenidos. Edilma es hermosa, con esa belleza mestiza de la que está hecha esta patria. Edilma es mamá, con esa abnegación y esa entrega de las mujeres de esta tierra. Edilma es santandereana, con esa berraquera flor de piel que tienen las chicas de por allá. Edilma es noble, trabajadora y sincera. Edilma es mamá, ya tiene 22 años, ya no es una niña. Bueno, en realidad nunca lo fue. O mejor, no fue una niña feliz y querida como las demás. Fue una niña de la guerra. ¡Vale! 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 Especiales Pirri, las niñas de las FARC. Yo ingreso allá de la edad de 12 años porque, o sea, fue como, no sé, como cosas de la vida y como que algo, o sea, tenía que vivir eso. Hasta los 17 años, cuando se escapó de las FARC, Edilma era una de las más de 6.000 mujeres que marchan, sufren y mueren en las filas de la guerrilla en Colombia. De esas 6.000 mujeres, 2.500 son niñas entre los 12 y los 17 años. ¡Vale, va! ¡Vale! ¡Vale, bro! ¡Vale! Edilma empezó en las filas del ELN. No habla mucho de cómo se la llevaron, pero entre líneas uno la siente engañada. No te podemos dejar ir porque el ejército va a venir por ustedes y van a decir que son guerrilleros. Entonces las vamos a tener acá. Entonces, al estar ahí, pues entonces nosotros como, no, tranquilas. No, yo creo que por ahí en una semana ya nos podemos ir. Pero no, nada. Pasaba semana, 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 hasta que llegaron a pasar meses. El día que ya se llegó el cuento de que nosotros anhelábamos ya salir, que porque ya se ha cumplido los cuatro meses y que el ejército ya se haya ido. Entonces no, nos dijeron, no, no pueden, no pueden irse porque, porque ustedes ya saben mucho. Nosotros ya éramos profesionales, pero en el tema de hacer bombas, de hacer abanicos, quiebra patas y de saber prestar una guardia de todo eso. Imagínate la sorpresa tan grande que, no, ¿cómo? No me puedo ir. A los 12 años, Edilma no tenía muñecas, no tenía vestidos, no tenía papás, no tenía infancia. Era una niña con un fusil. Siendo uno tan niño, no va a poder cargar una muñeca ni un carro. Entonces tiene que cargar un fusil. Y entonces, si uno no tiene la mamita para darle un abrazo, ni el hermano, ni el papá, siempre le toca abrazar el fusil. Tanto los paramilitares como las FARC y el ELN han reclutado niños para el conflicto. Los paramilitares lo negaban, mientras que en palabras del propio secretariado, un niño de 15 años estaba listo para cargar un arma. La FARC es un reglamento que tiene, habla de los, del ingreso de los 16 hasta los 35 o 40 años. Pero entonces están ingresando a veces muchachas de 13 años, de 14 años. Entonces niñas que no saben ni qué, ni por qué van a ingresar. Estamos hablando de muchachas de 10 a 14, 15 años. Según el derecho internacional humanitario, el reclutamiento forzado de niñas y niños es un crimen terrible para la humanidad. Un estudio de la OIM mostraba que hasta antes de la desmovilización de las AUC, habían aproximadamente 11 mil niños en la guerra. De estos, el 29% estaban en las autodefensas, el 16% en el ELN y el 52%, más de 5 mil 700 niños en las FARC. Compañía, a expresión. Mi nombre es María, tengo 21 años, a la edad de los 15 años ingresé. A las filas, al Frente 16, de la FARC. Mi nombre es Andrea, yo fui para la guerrilla desde la edad de 14 años. Yo soy Natalia, tengo 19 años y entré a la guerrilla desde los 15 años. La guerra necesita carne, carne de cañón para alimentar su incansable máquina de terror. La guerra necesita de los niños y las niñas, pero únicamente si ya pueden cargar un fusil. Si están en el vientre de sus madres, no sirven para la guerra. Y la guerra es práctica e inhumana. Así que aunque una niña pueda ser objeto sexual, bajo pena de castigo o de muerte, no se puede embarazar. La mujer no fue a cumplir la misión de una madre de familia, una mujer de hogar, sino un combatiente de la FARC. Entonces, por lo tanto, no tiene por qué.